muy buenas a todos les doy la bienvenida a mi canal mi nombre es fer casas y en el día de hoy vamos a tener un vídeo que a mí me encanta hacer que es un vídeo hall sí señores porque bueno tengo como ustedes ya saben yo estoy viviendo la casa de mi mamá les dejo por acá arriba el proyecto casa propia y si no pasen por mi canal que están todos los vídeos y no se olviden de suscribirse darle me gusta a este vídeo y a todos los vídeos y comentar porque a mí me ayudan muchísimo con eso y desde ya les agradezco millones básicamente por todo el apoyo que me están dando últimamente la verdad estoy súper feliz súper feliz millones de gracias realmente bueno cuestión volvemos después de haber pasado toda la data resulta que bueno como ustedes saben vuelvo a repetir vivo acá en la casa de mi mamá y bueno nada yo voy comprando cosas voy teniendo se voy acumulando 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 y llega un momento que ya no sé más a dónde poner y como ustedes ya saben por vídeos anteriores de hall digamos estoy acumulando cosas hace un montón y bueno es nada cuestión vamos a usar con el vídeo para que no sea largo porque después estoy horas editando los vídeos así que vamos a empezar con el vídeo que amamos en este canal que son los juegos para empezar voy a tener artículos de la casa bueno como primera medida tenemos dos saber de esta pero bueno básicamente que esto era no sé bien en qué ciclo salió en oferta básicamente el nombre no recuerdo los estoy abriendo no recuerdo bien bien pero salió en oferta que eran triste a ver uno rosa les voy a poner una imagen por acá o por acá por algún lado los tres taper pero yo yo compré esa oferta a modo de inversión para vender después pero bueno no pudo ser no pude venderlo por una cosa la otra es y el único que vendí fue el rosa y me quedé con los otros dos porque bueno porque no los vendí básicamente pero bueno nada nunca bien más los tupper y más cuando son de tupper y realmente los pague baratos porque esa oferta estaban los tres tupper a no me acuerdo pero creo que era ocho mil pesos no me acuerdo y uno es este tupper amarillo que ustedes van a ver cualquier color básicamente no van a ver el color amarillo pero es un amarillito pastel de ese amarillito que se usa ahora ese color pastel este es de tres litros y medio es así de alto para que ustedes se den una idea así de alto básicamente y es miren mi mano y miren el tupper de de ancho sería este es color vainilla y el otro que me quedó en stock digamos vamos a decir es color aquamar así se llama el color y este es de dos litros y medio el de dos litros y medio que es este color que no lo van a ver tampoco no lo van a poder apreciar este es así de alto y así de espacio digamos este es más chiquitito pero más alto y el otro es más bajito pero más grande así que bueno nada no sé tupper nuevo para estrenar en la casa nueva básicamente seguimos con la casa y me compré esto de los productos de violeta lo vamos a abrir porque no lo había abierto en este momento porque aparte de última no lo necesito porque como todavía no estoy en mi casa básicamente este es un tupper de violeta que supuestamente este tupper está preparado para la salsa por eso la dice de tomato tomato me encantó esta etiqueta que en realidad es estampada en el mismo plástico digamos no es una etiqueta me encantó para la salsa y podés guardar medio litro acá adentro me pareció buenísimo aparte lo pagué no me acuerdo si lo pagué 500 pesos o 550 una cosa así o sea nada lo pagué para lo que es y para lo que rinde porque rinde muchísima cantidad y no sé si seré hermético pero la tapa cierra bien digamos cierra cierra bien así que me encantó me encantó el color como les digo así que bueno otra cosita más que se va para el nuevo hogar básicamente y tenemos tres fuentes podemos decir de abón son estas una de ellas la primera es esta que es un molde como para hacer una torta que viene como con este enlosadito que no sé cómo se llama que es espectacular yo he visto ollas así y duran muchísimo y miren el color divino que tiene es un color bordó súper súper lindo porque es como muy fino me encanta o sea si ven esto cómprenlo realmente no se van a repetir porque tiene una calidad buenísima el color aparte que es lindísimo pero la calidad es muy buena obviamente que no lo voy a usar hasta que no me vaya a vivir a mi casita pero bueno es otra cosa que este bueno vi me gustó y y compré básicamente porque aparte era una oportunidad porque los tres nunca vienen los tres juntos siempre vienen individual y yo pagué me acuerdo que no me acuerdo cuánto pero aproximadamente pago la misma cuota por los tres que por uno solo entonces era como señora lo tiene que aprovechar básicamente así que bueno uno es este y bueno nada acá viene así obviamente que yo acá lo abrí para verlo pero viene todo cerradito embaladito y está muy bueno después también en el set de tres vino que en realidad esta fue la causante de la compra que por esto yo lo compré que es esta tartera miren lo que es parece dijo lee que parece la tapita de una coca es es hermoso la verdad es algo precioso me hubiese gustado que se desmolde esta parte vieron que hay una que se saca esto y queda el borde solo pero bueno para empezar está bien yo quería algo así para hacer las tartas que bueno por ahí me gusta me gusta le pones una sola tapa digamos un solo disco y está bárbaro así que me encanta esta es otra que vino y también viene así que bueno acá lo abrí por supuesto así viene y la última viene diferente de la última viene en una caja cerrada directamente esta preciosura enorme que aparte de venir en esa caja viene con un nylon toda que esta no la saque del nylon porque para que miren lo que es es enorme miren mi mano y me tengo que hacer más atrás para que entre en la pantalla completa miren mi mano y miren esto es increíblemente enorme bueno también por supuesto del mismo color eso igual pero es enorme esto no sé bien esto para qué será porque la una pizera es por supuesto pero quiero decir que enormidad o sea tremendo así que bueno como les digo no les puedo dar precio pero si les puedo decir que cada vez que tengan la oportunidad en el libro y salgan oferta no los aprovechen porque realmente vale cada centavo que cuesta porque es espectacular es súper es buenísimo la verdad es buenísimo yo se los súper 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 recomiendo seguimos seguimos con esta bolsa que tiene ropa adentro está llena de ropa esta es la bolsa que me gané en el desfile que fui que se los dejó enlazado por acá arriba y si no ya saben pasen por mi canal que fui a un desfile y me gané un sorteo había sorteos y bueno me gané con mi número me gané una remerita pero esa remerita es para lee porque es mini súper mini pero es para chicos en realidad y bueno acá dentro yo tengo un montón de ropa que le compré a mi cuñada como ustedes ya saben porque ya vieron varios vídeos míos y varios hauls bastante antiguos que también se los voy a dejar por acá mi cuñada tiene una página de venta de ropa usada pero increíble estado básicamente que les voy a dejar la imagen por algún lado ella ahora no se estaría dedicando a vender porque ya aparte trabaja es fotógrafa tiene como varias facetas y obviamente una sola vida básicamente y 24 horas al día ya no tiene tanto tiempo para todo pero bueno por ahí no sé por ahí va sacando lo que tiene y ese tipo de cuestiones así que bueno nada ella por ahí pública y cuando publicó obviamente yo siempre quiero cosas básicamente así que bueno así que bueno le voy a ir mostrando lo que le compré y les voy a ir dejando la imagen de la prenda que sea para que la puedan ver mejor y por abajo les voy a estar dejando el precio que la pagué porque no me acuerdo sinceramente no me acuerdo el precio que ya me dijo está lo tengo anotado pero no 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 me acuerdo así que se lo voy a estar dejando por algún lado de la pantalla está bueno como primera medida les voy a mostrar esta campera roja que es lo mejor que se inventó en este planeta es talle 2 no talle ese yo pensé que me iba a quedar súper chica pero es elastizada es estilo así engomada y es roja que amamos me encanta me la puse para el día del desfile es hermosísima 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 de esta si me acuerdo el precio y la pagué 3.000 pesos nada más o sea no sé qué precios manejan ustedes de ropa pero acá 3.000 pesos es muy barato porque una campera está alrededor de siete mil ochocientos ocho mil nueve mil pesos más o menos así que 3.000 pesos esto es un regalo porque aparte está nueva así que amamos después yo como les comenté anteriormente empecé patín entonces necesitaba remeras porque hacía tanto tiempo que no hacía ejercicio ni no hacía nada que me quedé sin ropa así que bueno para eso le compré también esta remera que bueno como les digo no me acuerdo el precio pero serán unos mil pesos más o menos 900 pesos una cosa así me encanta me encanta esta se muere miren lo que es esto es hermoso o sea amamos amo esta remera básicamente esta esto es todo lo que está bien en este planeta miren lo que es esa luna hermosa o sea no amamos pues se desprendió de esta remera cosiuco que la amé sinceramente miren lo que es esta remera océano no 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 miren lo que es esta remera es preciosa si hablamos de cosas hermosas miren lo que es esto encima es original es original es original y no está ni usada porque al ser blanca si está usada tiene mancha abajo de desodorante o transpiración o lo que sea porque el blanco y el negro se notan muchísimo esto no tiene nada o sea no está usada esta remera fila es lo mejor que te pasó en la vida o sea cuando la vi dije tiene que ser mía y el causante de todo en realidad fue este buzo que es un maxi buzo que tiene capucha y tiene esta estampa atrás no se que es lo que dice bueno no lo voy a decir porque está escrito en inglés ustedes lo podrán ver ahí este fue el causante de la compra porque en realidad primero he publicado este y después todo lo demás pues bien como primer producto para mostrarles tengo esta crema ritual de crecimiento se llama máscara un minuto con equinacea y óleo de ricino inmuniza el cabello contra el quiebre que limita su crecimiento es de las de la línea de DAB si me alejo se ve mejor es de la línea de DAB las que son un minuto de 300 gramos que a mí me encantan porque bueno yo por ahí cuando me hago mascarilla se me puedo dejar el pelo mojado y todo pero para mí me es más engorroso ese asunto entonces yo prefiero que sean así de unos minutos se pone shampoo se pone esto se enjuaga el cuerpo con jabón se pasa jabón y todo y después se enjuaga y ya está ya hizo efecto prefiero este tipo de cosas y aparte me parece que es como lo mejor para ella según yo tiene una fragancia espectacular esa si tiene una consistencia muy muy leve básicamente esto se mueve para todos lados y tiene una fragancia espectacular realmente y no me acuerdo cuanto la pagamos pero la compramos en oferta y la pagué algo de doscientos cincuenta pesos una cosa que no existe el precio básicamente es mortal bueno seguimos seguimos con natura que tengo estas cositas para mostrarles lo primero que les voy a mostrar es un pincel pro base líquida bien así en la cajita esta divina que antes antes no venían en cajita venían venían bueno no tengo para mostrarles acá pero venían nada envueltos en un paquetito ahora vienen en cajita o sea súper 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 pro y el pincel es este este que es para base líquida que es una brochita bárbara que yo en realidad no me la compré para base líquida me la compré pensando en párpado que es muy grande pero bueno por ahí podemos ser o para lo que es iluminador o corrector no me la compré para base porque no sé este tipo de brochas a mí no me gusta para base pero bueno igual me encantó miren lo que es todo lo que está bien en este planeta básicamente no sé qué precio lo pagué obviamente porque hace años que lo compré así que no no sé decirles pero bueno nada como siempre les digo y les vuelvo a repetir todo lo que sea catálogo lo miran en el librito en el momento en que lo van a comprar y ahí tienen los precios seguimos con un rubor de la línea acuarela el coral 85 es como es de la línea acuarela por supuesto ya no viene más porque está descatalogada básicamente este sería el color no sé cómo hacer para que lo vean básicamente tiene como unos destellitos tiene unos destellitos doraditos vamos a ver cómo queda yo la verdad que rubores así con destellos no tengo vamos a ver cómo me va con algo así así que bueno no sé vamos a ver siguiendo acá tenemos una joyita básicamente miren lo que es la caja es espectacular y esta cosa hermosa que viene en este packaging divino miren lo que es esto básicamente que viene así viene acá con el espejito ahí miren ahí estoy yo básicamente vienen con el espejo que es súper grande y se ve un montón y bueno por supuesto con el producto que como ustedes ya saben esto se puede cambiar se va cambiando solo se saca esto que acá viene el producto y es el rosé mate la verdad es un color precioso súper oscuro pero divino la verdad me encantó y después bueno se vuelve a poner acá obviamente y se vuelve a poner y listo después se termina se cambia y ya está pero ya no sé quién se puede terminar un rubor básicamente pero bueno nada es así es muy bonito el packaging y por último de natura me compré uno es mi primer labial mate de la línea una no lo puedo creer es intransferible efecto súper mate sin transferencia de color trae 8 mililitros no puedo creer que yo tenga este labial es el rouge 4m no puedo creer chicos chicas no encima miren lo que es es una bomba atómica literal miren lo que es este color es hermoso porque es ese bordeaux ese rojo apagadito bastante quemado que me encanta es lo más aparte miren lo que es la tapa la tapa es oro rosa que me encanta también es hermoso porque es es un rojo tirando a un medio fucsia medio frambuesa medio no sé es espectacular realmente es espectacular y como les digo el packaging es insuperable realmente es precioso así que bueno eh lástima que se van un poco de mi bolsillo ahora en su momento no acuerdo cuánto lo pagué pero lo pagué bastante más barato que lo que sale ahora la verdad para mi natura en este momento se fue de tema totalmente básicamente como les digo siempre los productos valen porque son buenísimos pero realmente por más que valgan hay opciones más económicas que dan el mismo resultado entonces yo por el momento no me puedo permitir algunas cosas y puedo comprarme otras entonces bueno nada opto por lo que me da el bolsillo básicamente estos fueron unos de los últimos productos de natura que pude comprar básicamente y y y y y y y y y